Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Bros. 1, digo 2, en el 6, vamos al 5-1. Ah, bueno. Ah, siempre igual. Vamos a hacer aquí lo que vemos. Y aquí tiene la complicación. Y ya hemos superado la primera zona. Muy viejo, Timo. Y bien hecho, otra buena. Guau, estos altos son eficaces. Y ahora, el salto de nuevo. Y esto es complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Es la mejor estrategia con Luis. Si tenemos que encontrar la inversa a esto. Y ahora tomamos esta zona. Y ya tenemos el champi, que nos vuelve grande. Y aquí está el jefe. Super peligroso ahora. Para que lo sepáis, ahora pido más peligroso todavía. Ya solo lanzan fuego. Bien. Y lo hemos derrotado. Y salimos del nivel. Con una tarabaspera que da nula. El próximo episodio es 5-2.